Hola, hola, hola amigos, ¿qué tal? Un gusto saludarles, siempre es un gusto estar con los alcaldes de la región porque tienen mucha información que decirnos. ¿Te quieres enterar de qué se trata? Pues quédate con nosotros porque hoy tenemos información de la Feria de Saguayo. Recuerda, tenemos Door to Door Packing de cualquier paquete de Estados Unidos a México, 323-948-7718. Y bueno, vamos a entrar porque hubo esta publicación, presidente, que estamos mostrando en pantalla, donde iba a estar Yuridia, Piso 21, Max Peraza, Julián Álvarez y un fiestonón. Nos comunicamos de manera inmediata contigo cuando vimos este cartel, este póster de Feria, este banner de Feria y te preguntábamos, oye, presidente, ¿es cierto que va a estar, van a estar, no van a estar, qué va a pasar? Sí, bueno, primero, antes que nada, agradecerte, Carlos, por el espacio, mandar un saludo a todas las personas que nos ven. No, la publicación, desgraciadamente, es falsa. Quisiéramos tener una cartelera de ese gran nivel aquí en nuestro municipio, que además nuestra gente se lo merece. Y creo que poco a poco vamos elevando el nivel de nuestras fiestas decembrinas para nuestra feria aquí de nuestra ciudad de Saguayo. Este año hicimos un gran esfuerzo con la tesorería municipal, con todas las unidades administrativas para ir mejorando nuestra cartelera que tendremos este año a partir del viernes 2 de diciembre. Y aprovecho para invitar a todas las personas que nos ven a nuestra feria del municipio de Saguayo, en nuestras fiestas guadalupanas, a partir del 1 de diciembre, con la inauguración de nuestra feria municipal el 2 de diciembre hasta el 12 de diciembre los esperamos ahí en el Teatro del Pueblo, con las diferentes actividades, los diferentes bailes, eventos que tendremos a desarrollar durante estas fiestas decembrinas. Pero sí, esa publicación regularmente cada año, pues sale lo que todos quisiéramos, quizás una cartelera como lo es en Aguascalientes, o en Tepa, o en Guanajuato, que son municipios que tienen un muchísimo mayor presupuesto, a comparación de otros municipios como lo es Aguayo, pues que no gozamos de ese presupuesto y que tenemos otras prioridades en ese sentido, con los recursos que maneja la tesorería municipal, pues atacar necesidades que hoy sigue teniendo el municipio en el tema principalmente del agua, en el que hace una semana aproximadamente, el día lunes, estuvimos dando por el arranque a una nueva perforación en la colonia San Onofre con el objetivo de disminuir precisamente, pues, el problema, la problemática del desabasto de agua en algunas colonias aquí del municipio de Zaguayo. ¿Qué implicaría traer una cartelera tan alto? O sea, yo vi mucho movimiento en redes pensando que quizás nuestros amigos estén buscando este nivel y que estaban dispuestos a pagar esos 90 pesos. ¿Sería tiempo ya de replantear en Zaguayo que se haga mayor calidad con mayores artistas cobrando ya la feria? Bueno, hay que explorarlo. Yo creo que la gente de Zaguayo somos muy echados para adelante y nos gustan los buenos espectáculos, nos gustan los buenos eventos. No hemos explorado realmente la posibilidad de hacer una feria con inversión quizás privada para este tipo de artistas. Sí se ha tenido ya pláticas con algunos empresarios para el próximo año traer algunos artistas importantes al municipio, recuperar algunos conciertos en esta región aquí del municipio de Zaguayo. Pero valdría la pena hacer el ejercicio, levantar algunas encuestas, preguntarle como bien lo dices a la ciudadanía. ¿Qué opinarían si trajéramos una cartelera obviamente de muchísimo más nivel, cuatro veces o cinco veces más de lo que hoy invierte el municipio de Zaguayo en su cartelera y si ellos estarían dispuestos a hacerlo? Pero yo creo que entre eso y la iniciativa privada pudiéramos generar algo. Me lo quedo de tarea, Carlos, para la próxima feria del 2023 y poder realmente quizás tener un panorama claro de qué tan factible es o no hacerlo. Muy bien. ¿Qué va a haber de la feria del 2022? ¿Hay feria? Hay feria. Estamos contentos. Hay feria. Hay artistas. Una cartelera que fue pensada hoy en tratar de cubrir todos los diferentes géneros musicales que nos gustan a todos. Iniciaremos el viernes 2 de diciembre, que es el día de la inauguración con la banda Tierra Sagrada. El sábado 3 de diciembre tendremos a la Arrolladora, Banda de Limón, ahí en el Teatro del Pueblo. Va a ser un concierto, un evento donde se cobra una mínima cantidad, entre 90 y 120 pesos, tengo entendido. El domingo 4 estará Claudio Alcaraz. El lunes 5 estará Banda del Mexicano. El martes 6 de diciembre, para todos aquellos que nos gusta la trova, el romanticismo, pues bueno, estará el gran artista Fernando Delgadillo, en nuestro municipio totalmente gratis. El 7 de diciembre estará Grupo Palomo, también para los que les gusta la música norteña. El jueves 8 de diciembre, Carolina Ross, la recordarán ustedes, es la artista que cantó el himno nacional en la última pelea que tuvo el Canelo Álvarez, está muy de moda. El viernes 9 de diciembre, pues bueno, para todos los románticos añejos, Grupo Liberación estará también con nosotros. El sábado 10 está por confirmar el grupo que estaría. El domingo 11 de diciembre, es el día que le toca a todos los que somos también roqueros, está por confirmarse el grupo, el domingo 11 de diciembre, y el lunes 12 de diciembre cerraríamos con los Falcons. Además, todos los días, pues estará alternando un grupo de música local, este, para cubrir, este, nuestro escenario del Teatro del Pueblo. Entonces, hoy, pues, vemos una cartelera muchísimo más nutrida, con artistas de diferentes géneros para cubrir los gustos de cada uno de los ciudadanos, Carlos. Muy bien. Y bueno, dentro de esta feria, viene el tema del maratón, que está, pues, dando mucho de qué hablar en todo México. Entonces, ¿por qué animarse a hacer un medio maratón, por ejemplo? Bueno, nosotros hemos, nos hemos puesto el objetivo, Carlos, de que las cosas buenas que suceden en nuestros municipios, o sea, de lo que se hable, no de las cosas negativas. Yo creo que nuestra región tiene muchísimas cosas buenas de lo que se tiene que hablar, pero además, pues, tenemos que ser promotores y atractores del comercio, del turismo, para que la gente conozca lo que tenemos en nuestros municipios. Y uno de los principales motores turísticos es el deporte. Los medios maratones, los retos ciclistas, los trails, acabamos de ver la Fórmula 1, por ejemplo, el Mundial de Fútbol, los partidos de básquetbol, de béisbol, etcétera. Toda la agenda turística, deportiva, pues, atrae un gran número de personas a los diferentes lugares. En Zaguayo, hacía ya mucho tiempo que no se organizaba un medio maratón. Hoy, después de la pandemia, mucha gente empezó nuevamente a hacer deporte y queremos aprovechar precisamente esa coyuntura para que en Zaguayo se haga este primer medio maratón Zaguayo somos todos, que aclaro, por ahí hubo una controversia, era el primer medio maratón en la historia de Zaguayo. No, no lo es así, ya ha habido otros medios maratones, mas sí es el primer medio maratón que va a contar con una ruta certificada por la Asociación de Atletismo de la Federación en México, lo cual, pues, es algo muy positivo porque los atletas, élites o profesionales que vengan a competir a esta carrera, pues, podrán registrar precisamente sus marcas. Hemos estado en coordinación con el equipo de Team 3 de Guadalajara, que es quien organiza también el medio maratón Atlas. Entonces, pues, estamos trabajando en una organización muy fuerte para que sea un evento de grandísima calidad. Este, estamos repartiendo más de 200 mil pesos en premios en esta carrera. ¿Cuánta gente se espera? Este, el evento está para 700 personas del medio maratón, pero además, pues, también es una manera, este, va a haber la posibilidad de correr 5 y 10 kilómetros. Entonces, todas las personas que corran 5 o 10 kilómetros también, este, tendrán su medalla, tendrán su playera oficial del evento, este, y algunos premios en especie. Y la premiación, este, económica grande será para quienes compitan en el medio maratón. Además de eso, y algo que es muy atractivo, es que un día antes, Carlos, el día 10 de diciembre, para los atletas elite, nosotros estaremos regalando una cena de carbohidratos, como se hace en los grandes eventos en la plaza principal. Y además, pues, todos estos atletas se estarán hospedando en nuestro hotel. Me hiciste pensar, cena de carbohidratos, tripascaras ahí. No, 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 digo, son algunas pastas, una dieta muy especial que tienen los atletas para prepararse un día antes de la carrera. Esto con el objetivo, pues, de atraer a clubs de corredores de toda la región. Estuvimos en Guadalajara, hay más de 10 clubs de corredores, escuelas de atletismo que están interesados en venir a nuestro municipio. Ya ha habido inscripciones de muchas partes de la República. Entonces, pues, esperamos que sea un gran evento. Pero además, lo más importante es que es un evento con causa, Carlos. Todo lo que se recaude en las inscripciones de este evento serán destinado para la construcción de la unidad o el albergue canino y felino municipal en nuestra ciudad, que tanto falta hace y que estamos esperando en la primera o segunda semana de diciembre, pasando el medio maratón, estar colocando la primera piedra, dar a conocer este gran proyecto, que no quiero adelantar detalles, pero que estoy seguro que le va a dar mucho gusto a toda la ciudadanía. Claro que sí, claro que sí. Y bueno, alcalde, venimos cerrando ya, si me lo permites, en esta segunda parte, venimos cerrando el año con obras, menos obras, quizás de las que se esperaran, porque ha sido un año más complicado, pero ¿cómo cierra Manuel Galvez este año? Ya, porque bueno, volverte a encontrar, pues ya va a ser casi para Navidad. ¿Cómo cierras este año? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo le dices a los aguayenses en este 2022 que termina? Y de cara al 23. Y pues estamos contentos, Carlos, no satisfechos aún por el trabajo que hemos realizado, creo que falta muchísimo por hacer. Como bien lo dices, pues ha sido un año complicado en el tema de los recursos, de las finanzas, no nada más para el Ayuntamiento de Zaguayo, sino para toda la ciudadanía. Yo creo que lo hemos resentido en nuestros bolsillos. Pues hoy todos los precios han aumentado muchísimo. Eso pega directamente en nuestra familia, en nuestro hogar. Pues bueno, en los ayuntamientos no es la excepción. A pesar de eso, yo creo que ha sido un año muy positivo, dado que hemos aperturado SEDECOS, se han comprado ambulancias, tenemos unidades de patrullas nuevas. Seguimos programas de calentadores solares, de tinaco, 600 becas para escolares. Aumentamos el precio de los sueldos de seguridad pública, de oficialía. contratamos más personal precisamente para el tema de manos de obra de las cuadrillas. Hoy atendemos los reportes de manera inmediata. El ayuntamiento es un ayuntamiento operativo y el próximo año pues va a ser todavía muchísimo más, digamos que resaltante, por decirlo de alguna forma, porque este año cubrimos muchas necesidades que se venían teniendo. Equipamos casi todas las direcciones, parques y jardines. Se compraron podadoras, guiros, tijeras, escaleras, obras públicas, rotomartillos, revolvedoras. Mucho, mucho, mucho equipo que necesitaba el ayuntamiento. En este año ya lo compramos, equipo para los fontaneros, electricistas. Se compró una grúa que no teníamos tampoco para el tema de iluminación de las lámparas. Entonces, digamos que este año fue un año de trabajo interno, de dar el material necesario, de regresarle un poquito a la gente sus impuestos en los diferentes programas. Y el próximo año vamos por reaperturar otros cinco o seis Edecos. Se van a comprar camiones de basura nuevos, compactadores, para tener una mejor eficiencia dentro de nuestro sistema de recolección de basura. Estamos en puerta, pues, dimos el arranque a esta perforación. Esperemos estarle echando a andar en el mes de junio más o menos promedio. Y está en puerta otra perforación, que también iniciaremos el próximo año para a corto plazo resolver la problemática del agua. Contentos también porque este año no sufrimos inundaciones en las colonias más bajas, que era uno de nuestros retos, grandes retos, y que lo pudimos hacer. Y vienen algunas obras complementares en ese aspecto. Yo creo que va a ser un año 2023 muy positivo para todos. No dejaremos de trabajar, de tocar puertas en todos los sentidos. Conseguimos un hermanamiento con la ciudad de Santana, que es algo que realmente ni siquiera hemos dimensionado lo que significa y que trabajaremos fuertemente el próximo año para trabajar con grupos, asociaciones, empresarios de esta comunidad de Santana para traer beneficios para Zaguayo. Y la tan ansiada conurbación Jiquilpan-Zaguayo, que ya dio el primer fruto, que ya ahorita por lo menos de regreso, que me regrese a la ciudad de Jiquilpan, ya no voy a sufrir. Ya puedo sacar mi vehículo con más confianza. Nos dice el ingeniero que falta todavía otra capa, que va a llevar todavía su... esta es como la base y después lo llevará la carpeta asfáltica. Entonces, pues esperemos que esta obra sea el principio de mucho alcalde entre esta asociación Jiquilpan-Zaguayo. Así es, creo que como bien lo mencionas, es uno de los puntos más importantes. Yo recalcaría que es algo histórico que ocurrió entre Zaguayo y Jiquilpan y que sí el pie, ¿no? Para que como ciudades, yo lo dije el día que vino el gobernador, como ciudades hermanas que sí tenemos que vernos los zaguayenses y las personas de Jiquilpan, pues vamos por el beneficio mutuo, no tanto individual, sino el beneficio mutuo que puede tener nuestra región con este tipo de proyectos. Y anunció por el gobernador, bueno, se espera que esta obra del bulevar Lázaro Cárdenas entre Jiquilpan y Zaguayo, pues el día de mañana, pues sea una obra no de 38 millones, sino de 400 millones de pesos con su tercer carril, con espacio para ciclovía, con banquetas, con rotondas, con iluminación, como nos lo merecemos tanto los zaguayenses y toda la región de Jiquilpan, Veneciano Carranza, Villamar, San José de Gracia, porque es una carretera que muchas personas transitan todos los días. Entonces vamos a estar insistiendo, presionando. Además, hay una excelente relación con la secretaria de movilidad, con Gladys, con el secretario de las públicas, con el ingeniero Zavala, con todos, y pues vamos a seguir trabajando para que esta obra sea una realidad. ¿El siguiente reto será pensar cuatro carriles a Veneciano Carranza? No lo veo tan fácil, pero no perdemos nada con intentarlo. Está el proyecto de la central camionera también y de la central de abastos dentro de la lista de proyectos que hemos solicitado al gobernador y el acceso de donde termina el libramiento de la autopista Guadalajara hacia la entrada a Zaguayo La Glorieta. Ese espacio que no se ha intervenido, que también está en pésimas condiciones. Ya se ha hecho la solicitud al gobierno del Estado para que a través de ellos se pueda realizar un proyecto con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y podamos intervenir el próximo año ese tramo, que son poco menos de tres kilómetros. Pues excelente, ojalá. Les deseamos, como siempre, mucha suerte. Ahora que se hizo el proyecto y le agradecía al gobernador, decía gente y había comentarios donde decían, oye Carlos, ¿por qué le agradeces, mío? Porque esa es la razón de ser. O sea, hay que ser agradecidos porque el gobernador pasado estuvo insistiendo lo más posible y nos ignoró, simplemente dijo sí, pero no se hizo. Entonces, la buena voluntad que tiene Ramírez Bedoya de impulsar esta región y también dejar ese sello aquí, pues hay que agradecerse, es de agradecerse que siendo zaguayense, pues puede impulsar esta zona, por lo menos con un proyecto más. Si bien Silvano dejó el C5, pues sí, pero falta todavía ese detonante todavía mayor, ¿no? Una central de abastos, híjole, pues sería fabuloso porque zaguayo es esa gran central de abastos de toda la ciénaga de Chapala y más allá de la ciénaga de Chapala viene gente a comprar a zaguayo. Simplemente lo veíamos en la pandemia, todos los negocios que pensaban que subsistían solamente zaguayo, no fue así, solamente zaguayo se brindó y solamente zaguayo consumía zaguayo y los negocios quebraron muchos. Así es, Carlos, yo creo que la buena voluntad del gobernador ha quedado totalmente expuesta y es digno de reconocer el interés que ha mostrado en esta zona, en esta región, de la ciénaga, en Jijilpan, en Zaguay, en Venusiano, en toda la región de la ciénaga, a un año pues se ha visto la buena voluntad del gobernador y el interés que tiene por detonar, él sabe la importancia de esta zona, tiene frontera con Jalisco, él sabe la importancia cultural, comercial, económica, turística que tiene esta zona y creo que a un año se han visto resultados. No dejaremos de estar tocando puertas, de insistir, de estar gestionando para que se puedan ver más obras, más proyectos ya concluidos y realizados en nuestra zona. Pues agradecerte como siempre el tiempo, presidente, muchas gracias. A nuestros amigos, pues bueno, recordamos nuestros patrocinadores, Door to Door, puedes enviar tus paquetes de Estados Unidos a México, 323-948-7718 y si habrá toros el próximo 20 de noviembre y bueno, ya me van a decir, ya parezco como Televisa, con más anuncios que nada, pero eso ahorita en la feria amigos, así que si te quieres anunciar, pues bueno, aquí estamos con ustedes. Gracias, te invitamos a compartir en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Twitter y ahora Elon Musk que llegó a Twitter, así que ¡vámonos! Gracias alcalde.